Música Música Con estas cuerdas que toco hoy se aviva el fuego en mi interior Dime ángel la verdad, que te quiero preguntar ¿Por qué está lloviendo ahora? Ella en grande pensando, en cada día seguir luchando Por lograr cumplir, todo eso que a mi me hace feliz De tu mano caminar Para la papa Para la papa Para la papa Para la papa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!